Música 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 Estamos pidiendo de comer, estamos en un restaurante aquí en Odaiba Música Vean, todo lo anotan en una maquinita El de puerco Llero Para mi Para mi Wata Mami Mau está preguntando por unos Unos taquitos Se ven bien buenos Ya pedimos Tenemos aquí la parrillita Y ahorita nos van a traer la comida Y la van a poner en la parrillita Esta es la diferencia de este restaurante No habíamos ido a uno con parrilla Con Van Wank Sí, buenas noches Estamos aquí ¿Dónde es Odaiba? ¿Dónde es Odaiba? Este es Yokojima 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 Y otra vez Kon Van Wank Japonés quiere decir buenas noches Seguimos en Yokojima 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 Aquí en Tokio Estamos en el restaurante Kote Kichi Y todo esto es lo que hay de comer La característica de este restaurante Es de que tiene una barrita En la Una parrilla Más bien En la mesa Y está caliente Entonces traen la comida Y se conserva caliente En esta parrillita También otra cosa Es de que la orden Se la toman con un aparatito O sea, es automático Casi en todos los restaurantes Nos han trocado que ya traen un aparatito Y ahí van metiendo tu orden Otro punto importante Es que como traemos bolsas Nos hicieron acercarnos Y nos hicieron acercarnos Y nos hicieron acercarnos Y nos hicieron acercarnos Y guardamos las cosas que traíamos Para que no podamos ponerlas En la silla En el piso Allá también Que lo tienen de sartén Es una forma muy práctica De tener todas tus cosas Y que no se permite nada Además tiene gatitos en las paredes Para poner tu saco Tu sombrero Y ahorita vamos a probar Este Que es como un huevo Con carne adentro Como un rollito Se ve muy bueno Trae un poco de mayonesa Vamos a probar Se terminó la comida Aquí en Yokohama Vamos a probar La verdad es que se ve muy bueno Este es uno komiyaki Y este es un Yami ña 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 No me acuerdo como se llama Pero es algo diferente A ver Nos va a decir Maris Este es uno komiyaki Ajá Y el otro Este es el komiyaki Yamaimoyaki Este es yamaimoyaki Vamos a probarlo Adiós Adiós